Saludos a la familia Altamirano Nosotros somos Nueva Edición Por ahí le traemos un temita llamado Juan Altamirano, el compa chino Uno de los temitas inéditos que traemos Y como dice pues, con polices, jálese pariente Este corrido que canto se lo dedicó a alguien fino Buenos gozos, buenos carros y que no faltó un buen fino Del estado de la Hidalgo, donde nació el compa chino Allá en Tepeje del Río, su ranchito querido No se olvide de su tierra, sus raíces, sus amigos Donde jugaba tranquilo, sin mentir y sin envidia Por todo lo que he vivido, no ocupo ser aprendido Simplemente hago lo mío, mi familia siempre contará conmigo Por Osville, California, donde él empezó a trabajar Para salir adelante y ser alguien de valor Aquel plebe que de morro lo humillaron, se hurlaron Igual mis hermanos con la espalda nos pegaron Aunque hoy den la mano, no olvido lo del pasado Y unas cuentas que una lacra nos cobraron Lo primero en la familia presenta lo llevo Mis hijos lo que más quiero y mi esposa y mi adoración Por donde quiera que yo ando, los llevo en mi corazón Siempre contarán conmigo, saben bien que por ello respondo yo Por Osville, California, donde él empezó a trabajar Para salir adelante y ser alguien de valor Aquel plebe que de morro lo humillaron, se hurlaron Igual mis hermanos con la espalda nos pegaron Aunque hoy den la mano, no olvido lo del pasado Y unas cuentas que unas cartas nos cobraron Me despido, soy el chino Y del Tepe que del río Para Leonardo, saludazos, pariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!